escaleras ¿quién eres tú? amigo, yo soy el guerrero dragón ¿tú? ¿él? es un panda, eres un panda ¿qué harás panzón? ¿aprastarme? no me tientes no, voy a usar esto ¿lo quieres? ven por él ¡por fin! ¡Ese rollo es mío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Un rayo El rollo le está dando poderes ¡No! El rollo le está dando poderes ¡Por fin! ¡Oh, sí! El poder del rollo del dragón es mío ¡No hay nada! Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera ¿Qué? No hay un ingrediente secreto Solo eres tú ¡Ay, no, espera! ¡Me hago pipí! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tú! ¡No puedes vencerme! ¡Tú eres un panda grande y gordo! No soy un panda grande y gordo. Soy el panda grande y gordo. ¡La llave dactilar, Rushi! Ah, ¿conoces la llave? ¡Fanfarrón! ¡Fanfarrón! Shifu no te enseñó eso. No. La deduje solo. Skidooch. ¡Está transcriptiva! ¡Fanfarrón! ¡Crees que no se muestran! ¡Fanfarrón! 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 ¡Gracias!